Braman San Lorenzo, Tuxepé, Oaxaca, México, sementales grises y rojos disponibles y a los toros listos para su baño. Toros de B8 con las líneas genéticas y de Hutchins. El último toro, Mr. Usileño, 347 sobre 0 de fertilización in vitro, hijo de Mr. JS Rowe 514 por JTH Carumans 800. Excelente torada, pues, y aquí listos para su baño. Buenas conformaciones a los toros que están desarrollando. Toros de fertilización in vitro y de transferencia de embriones y de inseminación artificial. Aquí nietos de Wellington, nietos de... ¡Gracias! ¡Gracias!